Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Casa de Leyes. Hoy nos encontramos desde la Plaza Núñez y les traemos toda la información legislativa del Senado de la República. Congreso de la República firma acuerdo nacional por la defensa y el cuidado de las mujeres. Con la asistencia de más de 800 mujeres de la Orinoquía y Amazonía, se llevó a cabo el primer Congreso Regional Femenino avalado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Ampliarían licencia de paternidad solo en casos especiales. Frente Común para Protección de los Niños lidera el Comité de Derechos Humanos del Senado. Se realizó el lanzamiento del Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata en las instalaciones del Congreso. Con guantes y bufandas color naranja, los senadores ratificaron su compromiso para trabajar por la erradicación de la violencia en contra de la mujer. La plenaria del Senado, por iniciativa de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, firmó el Acuerdo Nacional por la Defensa y el Cuidado de las Mujeres en el marco de la Semana de la No Violencia contra la Mujer. La senadora Ana María Castañeda Gómez, presidenta de la Comisión Legal de la Mujer, afirmó que este acuerdo es un paso importante para poder garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. Los congresistas, tanto hombres como mujeres, firmamos un gran acuerdo con la lucha de la violencia en contra de las mujeres y nos comprometimos a eso, a resguardar los derechos de las mujeres, de las niñas, a luchar por el empoderamiento económico, por la participación política de las mujeres, a decirle no al maltrato contra la mujer. Durante el desarrollo de esta actividad, los congresistas portaron un guante y una bufanda de color naranja reiterando su compromiso en la lucha contra todo tipo de violencia de género. Algunas senadoras expresaron su apoyo y disposición para seguir trabajando por el cuidado de las mujeres. Bueno, con este acuerdo reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando por la mujer colombiana, nuestra responsabilidad en el Congreso para seguir luchando por la violencia, pero sobre todo resaltando el papel de aquellas mujeres que han levantado su voz, que no se han quedado calladas, que han denunciado, invitando a todas las demás que nos apoyemos en esa valentía y también denunciemos. Toda manifestación de la voluntad de mejorar las condiciones que sufren las mujeres, no solo en Colombia sino en el mundo, son muy importantes porque parten del Congreso de la República. Eso es mostrarle al país que hay una necesidad real, que es el respeto a la mujer. La celebración del evento de no más violencia contra las mujeres es hacernos visibles, es decirle a las mujeres que desde el Congreso de la República sentimos lo que les pasa a ellas porque somos mujeres, queremos la equidad de género, estamos buscando que no haya más violencia contra las mujeres, que las leyes en nuestro país se cumplan, que el gobierno invierta recursos y que las mujeres tomemos la actitud de que también tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Es una campaña que está realizando tanto el Secretario General de Naciones Unidas como la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. En esta semana hemos tenido muchísimas actividades y lo significativo de ello es que estamos pidiendo que el Congreso en Pleno se comprometa para con los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia contra las mujeres. Este acto hace parte del plan de trabajo de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer que seguirá uniendo esfuerzos para proteger la vida y los derechos de las mujeres en Colombia. Y por otra parte, la Comisión Séptima del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca ampliar la licencia de paternidad. Veamos el informe. Esta iniciativa que pasó a la plenaria del Senado en segundo debate busca establecer mecanismos de protección del cónyuge con el fin de que la mujer no cargue sola con la responsabilidad. Así lo señaló la senadora Nadia Abel, quien es la coordinadora ponente de este proyecto. Quisimos que los padres tuvieran ese alivio y ese acompañamiento, especialmente la mujer, en estos embarazos donde en realidad requiere una mayor atención y mayor cuidado. Asimismo, la senadora explicó que esta iniciativa que cuenta con la autoridad de las congresistas Emma Claudia Castellanos y Ángela Sánchez Leal propone ampliar el término de la licencia remunerada de paternidad. Bueno, con este proyecto lo que se busca es la ampliación de la licencia de paternidad por 15 días en los casos en los que se trate de un embarazo múltiple o de un parto prematuro. Esto porque son situaciones en donde la madre, el bebé y la familia entera requiere una especial atención, un especial cuidado. Por último, la senadora dijo que este es un proyecto que fue concebido precisamente por tratarse de ocasiones especiales y que requieren mayor atención, mayor cuidado, es decir, casos excepcionales. Además, expresó que es importante que el permiso sea remunerado y lo otorgue la respectiva EPS. Sería una licencia remunerada que por lo tanto las asumiría, se asumiría a través de la EPS, pero solamente para esos casos de embarazos múltiples, es decir, cuando ya se trate de mellos, trillizos, gemelos y para los partos prematuros. Con respecto al tema, Casa de Leyes quiso preguntarle a los padres colombianos qué piensan de esta posible ampliación. Esto fue lo que dijeron. Yo estaría de acuerdo porque serviría mucho para uno estar más al pendiente del hijo y de mi esposa. Estoy de acuerdo que la amplían a los 15 días, porque hay más posibilidades de estar con la familia, con nuestros hijos para darles un mejor vivir y estar más con ellos. Normalmente la carga le cae a la mujer y es bueno que el niño desde pequeño tenga la figura paterna. La célula legislativa acordó conformar una comisión accidental que tendrá como tarea estudiar previamente los temas y las proposiciones presentadas por los senadores, con fin de ajustar la ponencia que estudiará la plenaria del Senado en segundo debate. Y por otra parte, senadores proponen fortalecer el sector animalista. Esto reduciría la sobrepoblación de animales callejeros. El equipo de noticias de Casa de Leyes salió a investigar cuáles serían los aportes que deben hacer los animalistas en el nuevo plan de desarrollo. Ahora queremos que el Plan Nacional de Desarrollo tenga un contenido más fuerte, de mayor alcance, de más compromiso del sector público y privado en el tema de la protección de los derechos de los animales. Por supuesto, ya medidas coercitivas para que el municipio que no adopte estas políticas públicas tenga unas consecuencias en la calificación de sus responsabilidades, incluso hasta responsabilidades disciplinarias se puede llevar. Según el senador García Realpe, el Partido Liberal, el artículo 248 de la Ley 1753 debe ser modificado con un componente educativo en el cual haya una política pública en temas como adopción, vacunación y esterilización, ya que así habrá mayor probabilidad de controlar la sobrepoblación de animales callejeros. El último censo poblacional del 2018 arroja que hoy en los hogares de Colombia hay 64% que tienen mascotas, tanto en el sector urbano como en el sector rural. Por lo tanto, debe haber una actitud de responsabilidad en los hogares, en el cuido de los animales y también, por supuesto, en el tema de controlar la proliferación con la vacunación respectiva, la esterilización, en fin, tiene que haber un cuidado, una tenencia responsable de las mascotas en todos los hogares colombianos. El congresista instó sobre la responsabilidad que deben tener todos los ciudadanos con el cuidado de los animales. En tal sentido, recalcó los altos índices de mascotas que sostienen los hogares colombianos en la actualidad. Vamos a unos cortos mensajes institucionales y ya volvemos en más Casa de Leyes. Prudencia. Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo, porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple. Paciencia. Cuando el semáforo está en verde y usted ve que si cruza, bloquea la intersección, decide detenerse, encender las luces estacionarias, respirar y esperar. Fácil. Con la asistencia de más de 800 mujeres de la Orinoquía y Amazonía, se llevó a cabo en Yopal, Casanare, el primer congreso femenino organizado por la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer y liderado por la senadora del Centro Democrático, Amanda Rocío González. Queremos que hoy haya aportes de las mujeres de los diferentes departamentos que vienen representándolos y donde hayan sugerencias, solicitudes y, como lo dije con antelación, aportes al plan de desarrollo. Que no quede simplemente en intenciones, en congresos, en conferencias, sino que quede algo donde podamos hacer un seguimiento exhaustivo al cumplimiento de todas estas metas. El congreso contó con la asistencia de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, congresistas, la embajadora de la Unión Europea y la participación de conferencistas expertas en temas de familia, participación política de la mujer en el contexto internacional, empoderamiento y sororidad. Estamos todos con un déficit en temas de igualdad de género y de participación política de las mujeres, tanto en Europa, como en América, como en Colombia, tenemos todavía camino por hacer. Hemos progresado y creo que es muy importante que no olvidemos el camino que ya se han dado. Durante el desarrollo del evento se realizaron talleres sobre seguridad y justicia, economía del cuidado y empoderamiento, desde donde se generó un documento de proposiciones que serán presentadas al Gobierno Nacional como aporte al Plan Nacional de Desarrollo. Ningún tipo de violencia, ni la violencia psicológica, ni el maltrato económico, ni el maltrato emocional debemos nosotros tolerarlo en la sociedad. Y es importante entonces que en este capítulo del Plan de Desarrollo también hay toda una serie de instrumentos sobre cómo proteger a la mujer que sufre cualquier tipo de violencia. Como resultado de este evento, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, se comprometió con apoyo de la Gobernación de Casanare a constituir la Oficina para la Mujer. Y el próximo 6 de diciembre se realizará un evento para los congresistas sobre el tema de seguridad en asuntos militares. Con el propósito de trabajar en el fortalecimiento del rol parlamentario y habilitar la eficacia, calidad y buena orientación en el tema de seguridad, se desarrollará en el Salón de la Constitución el evento académico Intercambio Legislativo sobre Gobernanza del Sector Defensa, con panelistas de Suecia, Filipinas y Colombia. Porque pues esto tiene mucho también de método y tiene mucho de experiencias que pueden enriquecer el trabajo que se hace aquí en Colombia. El presupuesto de defensa es casi tan grande como el de educación e indiscutiblemente pues amerita que el Congreso de la República, cuya función principal es el control político, pues se pronuncie y esté muy al tanto. El intercambio de experiencias permitirá a los senadores y representantes a la Cámara compartir sus conocimientos en el tema de seguridad, lo que contribuirá a una nueva forma de gobernar en la etapa de visualización del postconflicto que vive el país. Pensamos que es una muy buena oportunidad en este momento dentro del contexto del postconflicto, pensamos que el sector de seguridad es un tema clave en Colombia y pensamos que sería importante como empezar de discutir estos temas que son temas álgidos, obviamente políticamente sensibles, pero lo que nosotros queremos es empezar este diálogo y que se pueda continuar el año entrante de pronto con temas más específicos para poder elaborar un poco una agenda de trabajo conjuntamente con el Congreso de Colombia. Por otra parte, la senadora Laura Fortich del Partido Liberal solicitó la protección de los mares por ser despensa de alimentos y fuente de trabajo. Durante el debate de control político, los senadores integrantes de la Comisión de Ordenamiento Territorial pidieron al Gobierno Nacional incluir una partida en la ley de financiamiento que estudian las comisiones económicas para invertir en el fenómeno de erosión costera, en más de 86 puntos identificados en la costa Caribe y Pacífica. El plan de desarrollo tiene un capítulo especial y eso se lo aplaudimos al presidente Duque, tener una visión hacia los océanos y hacia las costas. Recursos por 8 millones de euros fueron anunciados por el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Lozano, quien dijo que estos aportes se lograron a través de una cooperación internacional con Alemania para invertir en los puntos críticos de la línea de costa. Corpo Guajira, la CBS, Corpo Uraba, Corpamac, estas corporaciones y estos departamentos son los que van a estar beneficiados también con esta cooperación de apresente 8 millones de euros, pero necesitamos concentrarnos exactamente cuáles son esas medidas, si son medidas blandas, si son medidas duras, necesariamente puede ser restauración del manglar, restauración del ecosistema, o sencillamente retirarnos de la línea de costa, pero tenemos que ir a mirar exactamente proyectos por movimiento y mirar cuál es la solución. El senador barranquillero Efraín Cepeda dijo que el 42% de las costas pacíficas y Caribe están afectadas por la erosión costera, por lo que calificó el fenómeno de crítico y sostuvo que impide el desarrollo turístico, renglón importante de la economía de los departamentos costeros. En épocas en que el presidente de la República nos habla de la economía naranja en buena hora, el factor fundamental es el turismo, esto afecta muy gravemente el turismo del país, el turismo de playas de las regiones atlánticas y pacíficas. Y miren un dato adicional, el 89% de los habitantes de las costas viven en la región Caribe colombiana, es una afectación muy fuerte, sin bien para ambas, para el Caribe es demoledor. Y el Comité de Derechos Humanos anunció acciones concretas por la defensa y protección de los menores de edad. El anuncio se hizo en el desarrollo de la cumbre por la niñez que convocó el Comité de Derechos Humanos al que asistieron los representantes de los organismos del Estado, sociedad civil y ONGs nacionales e internacionales que tienen que ver con la atención y protección de los niños. El objetivo es congregar a todas las instituciones para formar un frente común organizado que apunte a generar una respuesta concreta en favor de la niñez, dijo el presidente del Comité de Derechos Humanos, senador Alexander López. Se presentarán las propuestas que van a ir en el Plan Nacional de Desarrollo, como también, si es necesario, la legislación que tengamos que adelantar a efectos de que nuestros niños sean sujetos de especial protección, como lo ha reiterado ya la Corte Constitucional en múltiples ocasiones. Otro de los puntos propuestos es la creación de una unidad de reacción inmediata URI, exclusiva para garantizar agilidad, investigación, atención y sanciones para los responsables. Es ese complemento tanto de la parte punitiva en una URI de reacción inmediata para proteger a nuestros niños, para que sean sancionados los delincuentes, sean castigados y que no demoren, porque se demora normalmente la reacción entre tres y cinco años en poder sancionar a los delincuentes o penalizarlos. Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se comprometió a desarrollar actividades más contundentes a favor de los menores y de la mano con el Comité de Derechos Humanos del Senado y así alcanzar los objetivos planteados. Participamos muy activamente en esta primera audiencia. Estamos muy felices de este liderazgo del senador Alexander López y de todos los senadores de la Comisión de Derechos Humanos. Nos preocupan las cifras relacionadas con los niños, pero agradecemos que haya este liderazgo y, sobre todo, el llamado de los senadores de hoy a que la protección de los niños no es una responsabilidad exclusiva del ICBF, sino de todas las entidades. Para el mes de febrero, cada senador del comité expondrá el resultado de las investigaciones que adelanta en cada sector que vulnera a los menores, con una propuesta que ayudará a alimentar el documento con el cual se creará un capítulo en el Plan Nacional de Desarrollo que será expuesto para la aprobación en plenaria. Y por otra parte, se aplazó la votación que definiría la zona limítrofe entre el Cesar y la Guajira. En sesiones conjuntas, las comisiones de ordenamiento territorial del Senado y Cámara aplazaron la votación sobre el diferendo entre estos dos departamentos norteños donde se reclaman de parte y parte barrios y veredas cercanas a los corregimientos de la Junta y Patillal. Famosas poblaciones por ser cuna de grandes cultores del vallenato como Diomedes Díaz y Rafael Escalona. Desde el año 2015 erradicó el IGAC, su informe, y yo erradiqué mi ponencia desde el semestre pasado. Y aquí hubo una audiencia pública en Patillal. Y fuera de eso, ha habido toda una labor desde el año 2012 de reuniones entre la Guajira y el Cesar y no ha habido consenso. Y cuando no hay consenso, le toca al Congreso de la República, en la Comisión de Ordenamiento, emitir conceptos. El corregimiento de la Junta perteneciente al municipio de San Juan del Cesar en el departamento de la Guajira, dijo que ya es tiempo de definir estos límites por los estudios realizados de parte del Congreso y el IGAC. Tenemos claro los corregimientos que nos pertenecen o que son de nosotros porque tenemos los guarismas electorales, tenemos las obras que hicimos en los corregimientos del municipio de San Juan del Cesar, pero somos conscientes que hay unos barrios que son del corregimiento de Patillal. El concejal de Valledupar, Wilber Hinojosa, enumeró las razones que se deben tener en cuenta y no quedarse en decisiones confusas. Lo más antes posible fijársele límites a este diferendo para tener en cuenta que es una zona olvidada por el Estado, por los entes territoriales, porque no saben a qué le pertenecen. De manera mayoritaria, el Congreso se mostró a favor del aplazamiento de esta votación sobre el diferendo entre el Cesar y la Guajira. El territorio debe llevar implícito el concepto de territorialidad que hace referencia a la apropiación que tienen las personas de su ámbito geográfico. Se va a lograr una reunión la próxima semana entre los alcaldes de las ciudades capitales para poder avanzar en una concertación. El mensaje es claro, no se quiere atropellar a nadie. Queda a disposición de la mesa directiva de las comisiones de ordenamiento territorial la nueva convocatoria para escuchar otras posiciones y definir por fin el gentilicio departamental de los habitantes que están entre la Junta y Patillal. A continuación, esos son los proyectos que se erradicaron durante la semana. Con el ánimo de lograr implementar la verdadera paridad, donde a diferencia de las cuotas, no es una medida especial temporal, sino un principio de representación democrática que apela a la necesidad de una equivalencia justa entre hombres y mujeres en los procesos de espacios de toma de decisiones, el senador Juan Luis Castro del Partido Verde radicó la siguiente iniciativa, donde expone lo siguiente. Genera una serie de leyes que hace que las mujeres por su condición de género no se vayan a ver disminuidas o discriminadas al tratar de participar en política. Por ejemplo, cosas que suceden con mucha frecuencia es que les apaguen el micrófono, que no las dejen participar, que no las dejen entrar en la lista, de una corporación en particular. Entonces, básicamente lo que hace esta ley es de manera específica, o sea, está específicamente hecha para que las mujeres puedan participar en política de manera adecuada. Esta ley lo que está es pavimentando el camino para que las mujeres se sientan tranquilas de una u otra manera y puedan participar en política. Ante esta controversia problemática, el Instituto Holandés para la Democracia ha demostrado que uno de los temores más notables que tienen las mujeres al participar en política es el temor al insulto, a la discriminación y a ser calladas. Esperamos que se dé un resultado positivo en el debate que tendrá curso en la Comisión Primera. Asimismo, y con miras de plasmar una real transformación social en la salud colombiana, donde se tenga acceso a un servicio en condiciones dignas y oportunas, la bancada de cambio radical, en cabeza del senador Fabián Castillo, radicaron una propuesta legislativa que busca dar soluciones al cúmulo de obligaciones pendientes con los hospitales, ocasionadas por los retrasos en los pagos de los servicios prestados, además al gasto descontrolado que tiene a muchas EPS al borde de la insolvencia. Gracias. Gracias. Así terminamos con nuestra sección del día de hoy aquí en Casa de Leyes. Recuerden que ustedes son los protagonistas de las historias que se entrelazan en el Congreso de la República. Vamos a los mensajes institucionales y ya volvemos. ¿Buscando qué ver? Con TDT saco lo mejor de mi televisor. Ya estás viendo noticias, novelas, deportes, películas, programas infantiles y videos musicales. Todo con la mejor imagen y sin pagar facturas. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? La señal de la TDT ya está en las principales ciudades y cada vez llega a más municipios del país. Les explico. Ciudades, municipios, ciudades, municipios. Y ahora, celebremos. Sácale lo mejor a tu televisor con la señal en alta definición. Yo ya me conecté a la TDT, la señal de televisión gratuita. ¿Y tú? Y en la gente opina, quisimos conocer su opinión sobre la transparencia en el servicio público. Esto fue lo que algunos de ustedes hablaron. Comisiones Primera del Senado y la Cámara de Representantes avalaron el proyecto que pretende que todos los servidores públicos en los diferentes niveles publiquen sus declaraciones de renta, bienes y de conflicto de intereses en el momento de posesionarse y al dejar un cargo. ¿Qué apreciaciones tienen los ciudadanos sobre la aprobación de este primer proyecto anticorrupción? Escuchemos algunas opiniones. Si una persona se lanza al servicio público, pues debe estar considerada que el escrutinio público es parte fundamental para que todo sea claro y transparente. Es lo más lógico, lo más básico. Yo estoy de acuerdo con que todo empleado público saque a la luz su declaración de renta de lo que tiene, porque sabemos que muchos tienen muchas cosas, pero no las declaran para evadir impuestos. Hay algunos bienes que son, digamos, propios de los funcionarios públicos, pero también hay bienes que deben manejar que pertenecen al Estado. Entonces, me parece que respecto a los bienes del Estado deberían rendir cuentas, pero respecto a los bienes que son propios, pues cada quien, digamos, debe tener esa información personal. Entonces, considero que depende de la relación del bien que estemos hablando. Me parece que aquí en el país hacen falta herramientas de ese tipo para que las personas puedan, a través de su propia moral y su propia transparencia, aportar para que la corrupción se elimine y no continuemos con este camino tan tortuoso de la corrupción. Creería que esto debería ser exigible a la alta dirección, más no a todos los servidores públicos. Finalmente es una información que debe ser reservada. Esta iniciativa que tiene como autora el jefe de Estado, Iván Duque, al presidente del Congreso, Ernesto Macías, y a otros legisladores, y como ponente a la senadora Angélica Lozano, entrará a estudio y votación de la plenaria del Senado durante los próximos días. Y el Congreso de la República abrió sus puertas al lanzamiento del Festival Vallenato de San Juan del César. Se realizó la apertura oficial de la versión número 42 del Festival Nacional de Compositores en las instalaciones del Congreso de la República. Este tuvo la presencia del secretario del Senado, el doctor Gregorio Elhaz Pacheco, y el presidente del Festival, Rodrigo Celedón. Queremos llevar al compositor al sitio más alto. Gracias a Saico, a ustedes, que nos están colaborando con estas programaciones que se están haciendo, estos eventos grandes. El compositor se está metiendo duro, y sobre todo el compositor vallenato, que es el nuestro. Para nosotros, incluso en la Costa Caribe, esto hace parte de nuestra representación como persona, y aquí lo que queremos es hacer un pequeño homenaje a esos municipios del departamento de La Guajira. También hubo presencia de varios exponentes de la música insignia de esta región, como son los maestros. Rafael Manjarres, Marciano Martínez y Roberto Calderón. Sentimos que este gobierno, que esta administración de gobierno, tiene afecto por la cultura, por nosotros. El Senado de la República, como institucionalidad que es, le hace un gran aporte a la música vallenata, al género de la música vallenata, no solamente generando leyes, sino también con esta clase de apoyo, recibiendo, receptando a los juglares en el propio recinto del Senado. Muy agradecido con el Senado de la República y nuestro paisano Gregorio Eljá, por abrirnos las puertas. Humildemente recibimos esta distinción, este reconocimiento a nuestra labor al frente de la música vallenata. Este festival tendrá lugar en San Juan César, del 5 al 9 de diciembre. Y antes de despedir, nos invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram como Senado Golf Co. Nos vemos la próxima semana en más Casa de Leyes. El recendo Romero es nuestro autor de mi poema, sin ver poder contigo todo el mundo de ilusiones, hasta sentir llevarte como la sangre en mis venas, pero un día te marcaste de mi tierra, sin decirme por qué, ni para dónde. Pero un día te marcaste de mi tierra, Sin decirme por qué, ni para dónde Te quise con el alma Y él sabe que amarte más no pude Volaste con ronbo hacia la nube ¡Suscríbete al canal!